La inflación toca un nuevo récord histórico en la eurozona escalando cinco décimas en junio según datos preliminares publicados por Eurostat. La bolsa de Frankfurt acumula pérdidas y una caída en junio del 11% por el temor a una recesión. En España el IPC se dispara en junio un 10,2%, su nivel más alto desde 1985. Esta evolución es debida principalmente a la subida de los precios de los carburantes y también de los alimentos y evidencia la ineficacia de las medidas aprobadas hasta la fecha para intentar contener la escalada de precios. La excepción ibérica aprobada por Bruselas que debería aliviar el precio de la electricidad de momento tampoco ha provocado una rebaja sustanciosa. La inflación en España se sitúa un punto y medio por encima de la registrada en mayo, aunque el Instituto Nacional de Estadística tendrá que confirmarlo a mediados de julio. El gobierno federal de Estados Unidos amparará a las mujeres que viajen para abortar, según ha señalado el presidente Joe Biden durante una reunión virtual con varios gobernadores demócratas este viernes. Esta medida llega tras la decisión del Tribunal Supremo de anular el caso Roe contra Wade, que ahora permite a cada estado determinar si se pueden realizar interrupciones del embarazo. Si los gobernadores extremistas intentan bloquear el viaje de una mujer desde su estado, que le prohíbe buscar la ayuda médica que necesita a un estado que le proporciona esa atención, el gobierno federal actuará para proteger su derecho fundamental a través de la oficina del fiscal general. En segundo lugar, si los estados intentan impedir que una mujer obtenga una medicación que la FDA ya ha aprobado, que está disponible desde hace más de 20 años, mi administración actuará y protegerá el derecho de esa mujer a esa medicación. Animó a los gobernadores a que le ayuden a conseguir una mayoría en el Senado, fuertemente dividido, en las próximas elecciones de mitad de mandato de noviembre, para poder acabar con las reglas de obstrucción del Senado y conseguir que se regule el derecho al aborto. La anulación del llamado derecho al aborto, que lleva 50 años en vigor en todo el país, ha provocado una gran consternación. Desde que se produjo el fallo, 13 estados ya han bloqueado o restringido el acceso a la interrupción del embarazo. Arde el Parlamento de Libia de Tobruk, después de que un grupo de manifestantes irrumpiera en el edificio. Los asaltantes rompieron la puerta y provocaron varios fuegos. También se produjeron cortes de electricidad y telecomunicaciones en la zona. Hubo protestas en Trípoli, la capital, y en otras áreas del país. Los manifestantes bloquearon carreteras y quemaron neumáticos. Reclaman el fin de la etapa de transición, el derrocamiento de los gobiernos y la celebración de elecciones. Estas acciones agravan la crisis política que vive el país con el Parlamento enfrentado al Gobierno de Unidad Nacional de Trípoli. Hasta el momento, las negociaciones auspiciadas por la ONU en Ginebra no han servido para consensuar un marco constitucional que ponga fin a la división política. El primer ministro búlgaro ha realizado una visita a las obras del interconector de gas Bulgaria-Grecia. Kirill Petkov ha señalado que el interconector está realizado en un 98%. Según el Ministerio de Energía, Bulgaria empezará a recibir la totalidad de las cantidades de gas natural previstas en el contrato con Azerbaiyán a partir del 1 de julio. Se entregará a través de un punto de entrega temporal hasta que se complete la conexión prevista para otoño de 2022. En febrero de 2020, un video impactante se difundió en China. Fuera de cámara, alguien le pide a niños africanos que repitan algunas frases en China. Se publicó en una red social china en una cuenta llamada Club de Bromas sobre Personas Negras. La palabra que los niños están usando es Heiwi, que podría traducirse como monstruo negro o demonio negro. Pero en realidad, es el equivalente chino con una connotación racista de la palabra negro. En ese momento, la periodista de la BBC, Runeiko Selina, vivía en China. Y el video le generó muchas preguntas. ¿Dónde se grabó? ¿Por qué se hizo? ¿Quién tomó un grupo de niños felices y emocionados y les hizo cantar algo tan degradante? En China, enviar videos de saludos personalizados se ha convertido en algo habitual en redes sociales y aplicaciones de mensajería. Feliz cumpleaños, felicidades por tu boda. Estos videos se venden normalmente por entre 10 y 70 dólares estadounidenses. Por alguna razón, los videos con personas africanas se han vuelto especialmente populares. Muchos de ellos muestran a niños pequeños alrededor de una pizarra, gritando saludos en China. El contenido puede ser bastante inocente. Pero algunos, no tanto. El video del bajo coeficiente intelectual es el peor ejemplo que hemos visto. Pero es parte de un gran negocio. Al escanear cientos de videos similares en busca de pistas, la BBC logró ubicar el video de bajo coeficiente intelectual en un país. Malawi. Incluso en una localidad, Niegua, en las afueras de la capital, Lilonwe. Con esta información, el periodista de Malawi, Henry Mahango, fue hacia el lugar. Allí, encontró un hombre chino grabando videos con niños. Los lugareños lo llamaban Susu. Estaba pagando a los niños alrededor de medio dólar por día para actuar. Incluso en los días que se suponía que tenían que estar en la escuela. Mientras Henry investigaba sobre el terreno, Selena seguía las pistas en línea. Encontraron dos cuentas de redes sociales que publicaban regularmente videos desde el mismo pueblo con el mismo hombre. En uno de ellos, encontraron una fotocarnet de identidad que decía que el verdadero nombre del individuo era Luque. Susu, que significa tío en chino, era solo un apodo que Luque usaba con los niños. Entonces, ¿fue este hombre, Susu, el que hizo el video del bajo coeficiente intelectual? En un esfuerzo por saber más sobre Susu, Henry y Selena fueron a otro pueblo, Camuendo, donde el hombre había pasado varios años grabando videos con niños locales. Querían hablar con la familia de un niño en particular. Era un actor prolífico en los videos de Susu, conocido en redes sociales chinas como Xiaokula. Era un niño lindo, con un talento tan natural que se convirtió en una estrella para la industria. Aún ahora se lo puede ver levantando el pulgar en anuncios de videos chinos de bendiciones. Los periodistas no tardaron mucho en encontrarlo a él y a su madre. El verdadero nombre del niño es Bright. Ahora tiene seis años. El rato de Susu a Bright no sorprendió a los periodistas. Una y otra vez había usado a estos niños como accesorios para su propio ego. Como pornografía de la pobreza. Como mercancías que podían cantar y bailar para obtener ganancias. El equipo de la BBC averiguó muchas cosas sobre Susu y sobre cómo trabajaba. Ahora era el momento de descubrir si era el autor del video del bajo coeficiente intelectual. Un colega chino, Paul, organizó una reunión con él y llevó una cámara oculta. Haciéndose pasar por un empresario que quería encargar algunos videos para sus anuncios, Paul consiguió que Susu hablará sobre el negocio. En otro encuentro, Paul le mostró el video del bajo coeficiente intelectual y le preguntó si lo había grabado él. No, ¿se tiene? ¿Cara lo ha abandonado? ¿Cara lo ha perdido? Le dijo que era peculiar de la verdad. ¿Cara este sí? Solamente, si se ha olvidado. Se ve como si hubiera dejado un secreto desplazarse. Él sabe que era una cosa controversia. Esa es... Los periodistas se reunieron con uno de los padres y una de las abuelas para contarles cómo Susu estaba ganando dinero con estos videos. Les tradujeron las palabras racistas que les habían hecho repetir a sus niños. Es hora de hablar con Susu. Hola, welcome to Susu. Buenos días. A los niños everlasting acompañαν su Abuel, ¿só嗎? si. so. Por eso apreh cope en todo selfies. Si love el llame de susieles que has hecho lá, running a Chinese con idiomas. Por ejemplo, en cualquiera. Así que se siente que esto no va a admitir nada. El final de la investigación fue gridulce. Sí, se logró interrumpir una operación, de un hombre. Pero este negocio sigue creciendo, explotando cada día a niños como Bright para el entretenimiento de personas que viven lejos, muy lejos de aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El viernes una marcha desde la ciudad de Tapachula, fronteriza con Guatemala, para presionar por la entrega de salvoconductos que les permitan avanzar hacia la frontera con Estados Unidos sin ser detenidos o deportados. Los migrantes buscan pedir asilo en Estados Unidos, pero denuncian que al llegar al norte de México se les impide seguir su recorrido en autobús hasta la frontera. Por ello piden crear un corredor humanitaria que les permita llegar seguros y evitar tragedias como la registrada esta semana en San Antonio, Texas, donde fueron encontrados 53 migrantes muertos por asfixia al interior y en los alrededores de un tráiler. Mira, tienes miedo todo el tiempo, te meten un psicoterror que te van a violar. Gracias a Dios, a mí no me pasó nada. Pero todo es que te van a violar, te van a matar, te van a violar, te van a matar. Y siempre estás con eso. Y viajar sola a una mujer no es horrible. Yo porque me conseguí este grupo, que fue una bendición. Allá me están esperando. Son puros chicos. Algunos de los viajeros confían en que serán acogidos en Estados Unidos. Luego de que el jueves la Corte Suprema de Justicia autorizó al gobierno de Joe Biden poner fin al programa Quédate en México, que obliga a los migrantes a esperar en el país vecino la resolución de sus solicitudes de asilo. Desde 2018, los migrantes han organizado numerosas caravanas para recorrer México, que se vio obligado a reforzar sus controles fronterizos. Solo el año pasado fueron detenidos más de 307 mil migrantes irregulares en México. Perú tendrá un equipo especial para combatir la corrupción. Así lo anunció el viernes la nueva fiscal nacional, Patricia Benavides, tras prestar juramento. El Ministerio Público debe actuar con firmeza en las investigaciones penales para adoptar decisiones con oportunidad y mostrar a la ciudadanía que somos un cuerpo institucional que lucha contra el uso corrupto y abusivo del poder. La Fiscalía investiga al presidente Pedro Castillo por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal y colusión agravada por una causa que involucra a su entorno político y familiar. Sin embargo, no puede llevarlo ante la justicia, pues tiene inmunidad como jefe de Estado. Asimismo, desde hace años existen investigaciones contra tres exmandatarios por presuntos sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski, además de políticos prominentes como la excandidata presidencial Keiko Fujimori. Las leyes nos hacen iguales y nadie puede estar por encima de ellas. Por ello, iremos tras la investigación de cualquier acto delictivo, ya sea del más poderoso. El Ministerio Público peruano es criticado por las demoras en sus investigaciones. El caso Odebrecht estalló hace cinco años, pero hasta ahora ninguno de los investigados ha sido llevado a juicio, aunque han permanecido en prisión preventiva o con arresto domiciliario. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, inauguró el viernes la primera fase de una nueva refinería en el estado de Tabasco, al sureste del país. El objetivo de la fábrica, llamada Olmeca, es dejar de exportar crudo y procesar la materia prima en el país para hacer a México autosuficiente en materia de combustibles. Nos estamos preparando para dejar de importar gasolina, diésel y turbosina, ser autosuficientes, crear empleos en el país y dedicar estos combustibles al mercado interno y al desarrollo nacional. México produce aproximadamente un millón 700 mil barriles de petróleo diarios, pero la mayor parte se destina a la exportación y, debido a la falta de infraestructura, se ve obligado a importar combustibles. La finalidad del gobierno es que produzca 170 mil barriles diarios de gasolina y 120 mil barriles diarios de diésel. Según los planes del gobierno, la primera fase de la fábrica, situada en el puerto petrolero Dos Bocas, del municipio de Paraíso, Tabasco, consiste en la realización de pruebas y comenzar a operar el próximo año. La inversión final rondará los 12 mil millones de dólares, por encima de los 4 mil millones de dólares proyectados inicialmente. La organización Nuestro Futuro, integrada por jóvenes ambientalistas, criticó la construcción de la refinería. Según ellos, su operación significará la emisión de 2 millones 160 mil toneladas de gases contaminantes anuales, o el equivalente a las emisiones de más de 855 mil vehículos compactos al año. El presidente de Panamá confía en poder terminar su mandato. Laurentino Cortizo ofreció el viernes su discurso anual ante el Congreso, después de que revelara que padece un síndrome mielodisplásico, un tipo de cáncer que ataca las células en la sangre. Me siento honrado de conducir el país en estas circunstancias excepcionales y estoy convencido, tengo la fe en Dios, que llegará al final de mi mandato con la satisfacción del deber cumplido. Cortizo asumió el poder en 2019 para un mandato de cinco años que debe terminar el 1 de julio de 2024. El mandatario viajará el domingo a Houston, en Estados Unidos, para someterse a exámenes médicos. En su comparecencia, el presidente también reconoció que los precios de granos y combustibles se han disparado en Panamá, a consecuencia de la invasión de Rusia a Ucrania, países productores de estos insumos. La economía del país centroamericano, sustentada por el Canal de Panamá, los servicios financieros, logísticos y turísticos, creció un 15,3% en 2021, luego de derrumbarse un 17,9% en 2020 por los efectos de la pandemia. Tratado de extradición entre Colombia y Uruguay El presidente colombiano, Iván Duque, recibió el viernes a su homólogo uruguayo, Luis Lacalle Pou, en la ciudad caribeña de Cartagena, para rubricar el acuerdo en la lucha contra el crimen. Esta visita nos permite estrechar los lazos de fraternidad, pero también los lazos comerciales, los lazos de inversión y, por supuesto, también la cooperación transnacional en la lucha contra el crimen. Lacalle Pou aplaudió el traspaso de mando en Colombia tras el triunfo del izquierdista Gustavo Petro, quien fue el mayor opositor de Duque durante su gobierno. Los países y su democracia son una continuidad. Hoy nos toca a nosotros representarlos, mañana les tocará a otros. Nos tenemos que hacer responsables de los momentos históricos que nos tocan de fortalecer esos lazos. Duque destacó las importantes incautaciones de narcóticos y las capturas de cabecillas de narcotráfico en Uruguay durante el gobierno de Lacalle Pou. En tanto, el presidente electo colombiano Petro planteó recientemente detener la extradición de narcos a Estados Unidos, el principal destino de los capos de la droga detenidos en el mayor productor mundial de cocaína si se someten colectivamente a la justicia. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.